Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 55. Cómo fuimos a grandes jornadas, así Cortés con todos sus capitanes y todos los de Narváez, excepto Salvatierra y Pánfilo de Narváez, que quedaron presos en la bella rica de la Veracruz. Como llegó la nueva por mí memorada, como Pedro de Alvarado estaba acercado y México revelado, cesaron las capitanías que habían de ir a poblar a Pánuco y a Guazacualco, que habían dado a Juan de Velázquez, de León y a Diego de Ordaz, que no fue ninguno de ellos, que todos fueron con nosotros. Y Cortés habló a los de Narváez, que sintió que no irían con nosotros de buena voluntad a hacer aquel socorro, y les rogó que dejasen atrás enemistades pasadas por lo de Narváez, ofreciéndoseles de hacerlos ricos y darles cargos, y pues venían a buscar la vida y estaban en tierra, donde podrían hacer servicio a Dios y a su majestad y enriquecer. Y pues que ahora venía Lance. Y tantas palabras les dijo, que todos a uno se le ofrecieron que irían con nosotros, y así supieran las fuerzas de México. Cierto está que no fuera ninguno. Y luego caminamos a muy grandes jornadas hasta llegar a Tlaxcala, donde supimos que hasta que Montezuma y sus capitanes habían sabido cómo habíamos desbaratado a Narváez, no dejaron de dar guerra a Pedro de Alvarado, y le habían ya muerto siete soldados, y le quemaron los aposentos, y que después que supieron nuestra victoria, cesaron de darle guerra. Más dijeron que estaban muy fatigados por falta de agua y bastimento, el cual bastimento nunca se lo había mandado a dar Montezuma, y esta nueva trajeron indios de Tlaxcala en aquella misma hora que hubimos llegado. Y luego Cortés mandó a hacer alarde de la gente que llevaba, y halló sobre mil trescientos soldados, así de los nuestros como de los de Narváez, y sobre noventa y seis caballos y ochenta ballesteros, y otros tantos escopeteros, con los cuales le pareció a Cortés que llevaba gente para poder entrar muy a nuestro salvo en México. Y demás de esto, entre la escala nos dieron los caciques dos mil indios de guerra, y luego fuimos a grandes cornadas hasta Tezcuco, que es una gran ciudad, y no se nos hizo honra ninguna en ella, ni pareció ningún señor, sino todo muy remontado y de mal arte. Y llegamos a México día de señor, San Juan de Junio de mil quinientos veinte años, y no parecían por las calles caciques, ni capitanes, ni indios conocidos, sino todas las casas despobladas. Y como llegamos a los aposentos en que solíamos posar, el gran Montezuma salió al patio para hablar y abrazar a Cortés y darle el bienvenido, y de la victoria con Narváez. Y Cortés, como venía victorioso, no le quiso oír, y Montezuma se entró en su aposento muy triste y pensativo. Pues ya aposentados cada uno de nosotros, donde solíamos estar antes que saliésemos de México, para ir a lo de Narváez, y los de Narváez en otros aposentos, y ya habíamos visto y hablado con Pedro de Alvarado, y los soldados que con él se quedaron, y ellos nos daban cuenta de las guerras que los mexicanos les daban, y trabajo en que les tenían puesto, y nosotros les dábamos relación de la victoria contra Narváez. Y dejaré esto, y diré cómo Cortés procuró saber qué fue la causa de levantarse México, porque bien entendido teníamos que Montezuma le pesó de ello, que si le puliera, o fuera por su consejo, dijeron muchos soldados de los que se quedaron con Pedro de Alvarado en aquellos trances, que si Montezuma fuera de ello, que a todos les mataran, y que Montezuma los aplacaba que cesasen la guerra. Y lo que contaba Pedro de Alvarado a Cortés sobre el caso, era que por libertar a los mexicanos a Montezuma, y porque Huichilobo se lo mandó, porque pusimos en su casa la imagen de Nuestra Señora, la Virgen Santa María y la Cruz, y más dijo que habían llegado muchos indios a quitar la santa imagen del altar donde la pusimos, y que no pudieron, y que los indios lo tuvieron a gran milagro, y que se lo dijeron a Montezuma, y que les mandó que la dejasen en el mismo lugar y altar, y que no curasen de hacer otra cosa, y así la dejaron. Y más dijo Pedro de Alvarado, que por lo que Narváez les había enviado a decir a Montezuma, que le venía a soltar de las prisiones y a prendernos, y no salió verdad, y como Cortés había dicho a Montezuma, que en teniendo navíos, no sabíamos de ir a embarcar y salir de toda la tierra, y que no nos íbamos, y que todo eran palabras, y que ahora ha visto venir muchos más teules, antes que todos los de Narváez, y los nuestros tornásemos a entrar a México, que sería bien matar a Pedro de Alvarado y a sus soldados, y soltar al gran Montezuma. Y después no quedará vida a ninguno de los nuestros, y de los de Narváez, cuanto más que tuvieron, por cierto, que nos vencieron Narváez y sus soldados. Estas pláticas y descargo dio Pedro de Alvarado a Cortés, y le tornó a decir Cortés, que a qué causa les fue a dar guerra, estando bailando y haciendo sus fiestas, y sabía muy ciertamente, que en acabando las fiestas y bailes y sacrificios que hacían, a sus huichilobos y a Tezcatepuca, que luego le habían de venir a dar guerra, según el concierto que tenían entre ellos hecho, y todo lo demás que lo supo de un papa, y de dos principales, y de otros mexicanos. Y Cortés le dijo, pues hanme dicho que le demandaron licencia para hacer el areito y bailes, dijo que así era verdad, y que fue por tomarles descuidados, y que porque temiesen y no viniesen a darle guerra, que por esto se adelantó a dar en ellos. Y después que aquello Cortés oyó, le dijo muy enojado, que era muy mal hecho y grande satino, y que pulgliera a Dios que Montezuma se hubiera soltado, y que tal cosa no lo oyera a sus oídos. Y así le dejó, que no le habló más en ello. También dijo al mismo Pedro de Alvarado, que cuando andaba con ellos en aquella guerra, que mandó poner a un tiro que estaba cebado, fuego, el cual tenía una pelota y muchos perdigones, y que como venían muchos escuadrones de indios a quemar en los aposentos, que salió a pelear con ellos, y que mandó poner fuego al tiro, y que no salió, y que después hizo una remetida contra los escuadrones que le daban guerra, y cargaban muchos indios sobre él, que venían retrayéndose a la fuerza, y a posento. Y que entonces, si poner fuego al tiro, salió la pelota, y los perdigones, y mató muchos indios. Y que si aquello no acaeciera, que los enemigos les mataran a todos, como en aquella vez, le llevaron dos de sus soldados vivos. Otra cosa dijo Pedro de Alvarado, y esa sola cosa la dijeron otros soldados, que las demás pláticas, solo Pedro de Alvarado lo contaba. Y es que no tenían agua para beber, y cavaron en el patio, e hicieron un pozo, y sacaron agua dulce, siendo todo salado también. Todo fue muchos bienes que nuestro Señor nos hacía. Y a esto del agua digo yo, que en México estaba una fuente, que muchas veces, y todas las más, manaba agua algo dulce. Estas cosas y otras diré, que lo oí a personas de fe y creer, que se hallaron con Pedro de Alvarado cuando aquello pasó. Y dejarlo he aquí, y diré la gran guerra que luego nos dieron, y es de esta manera. Fin del capítulo 55.